En el trozo del Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Marcos 9.30.37, obviamente nos encontramos con que Jesús quiere instruir a sus discípulos, los quiere alejar de la gente, pero los discípulos no comprenden la enseñanza de Jesús y luego Jesús va a dar el motivo. Estaban discutiendo quién sería el más importante. Es una tendencia, una tentación que tenemos todos, querer sobresalir, querer estar por encima de los demás, pero Jesús les da una solución a esta situación de los discípulos y los invita a que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más importante, el que quiera estar por encima de todos, que se haga el último, que se haga el servidor. Nosotros casi siempre identificamos la expresión servicio con alguna labor que realizamos, sobre todo en favor de alguna persona. Esto es una parte. El Papa Benedicto, explicando precisamente la importancia del servicio, remarca cinco aspectos del servicio que podríamos repasarlos en este momento rápidamente y tenerlos en cuenta. Él dice que el primero y principal servicio que realizamos nosotros los cristianos es la participación interior en la Eucaristía. Dice que es el primero, el principal, el más importante y el más fundamental. Un servicio que le prestamos a Dios, pero es un servicio también que hacemos por la humanidad. Por lo tanto, valorar la Eucaristía, participar interiormente en la Eucaristía, es el primero y principal servicio de todos que prestamos a la Iglesia y a la humanidad, a Dios y a todos los hombres. El Papa dice que unido a la celebración de la Eucaristía está nuestro servicio de la oración. Todos nosotros, cuando estamos en alguna necesidad y ya vemos que los medios humanos son insuficientes, inmediatamente acudimos a pedir oración y eso está muy bien. Pero también convencernos nosotros que, por ejemplo, esta situación de pandemia que estamos atravesando, una o la mejor contribución que podemos dar, tanto a los que la padecen como a los que luchan, por intentar desarraigarla de entre la humanidad, es nuestra oración. Pero nuestra oración sencilla, nuestra oración sincera, nuestra oración. Servimos a la humanidad a través de la oración y así muchos otros momentos o situaciones por las que nosotros apasamos. En tercer lugar, dice el Papa Benedicto, que servimos preparándonos bien para ayudar a los demás a través de la meditación, del estudio, del tiempo que dedicamos a instruirnos cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de que las personas a veces ignoran muchas cosas, pero también nosotros las ignoramos. Por eso ese tiempo que dedicamos a estudiar el Catecismo, a leer la Sagrada Escritura, a meditarla, a dejarnos instruir en alguna convivencia, en alguna reunión, en alguna charla, en alguna formación, etc. Todo eso nos ayuda para poder prestar un mejor servicio a los demás. Nos tenemos que preparar bien. En cuarto lugar, el Papa dice tenemos que ser fieles y obedientes a la fe de la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia. Nosotros no podemos cuestionar lo que la Iglesia nos manda. Al contrario, tenemos que estar disponibles y dispuestos siempre para obedecer. La obediencia, dice el Papa, es un servicio. Y por último, entonces el Papa dice, lo que nosotros ponemos a veces de primero o como único, tenemos que preocuparnos por los demás. Tenemos que preocuparnos por los necesitados, tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que buscarlos, tenemos que preocuparnos por las personas que están solas, por las personas que no conocen. Es decir, tenemos que practicar lo que el Papa Francisco continuamente nos dice, las obras de misericordia nos las refresca y nos vuelve a la vida. Pero nosotros tenemos todo esto, dice el Papa, nace de la fidelidad a lo anterior. Por lo tanto, pensemos nosotros en cuánto bien podemos hacer y cuánta disponibilidad tenemos que tener para servir mejor a Dios, a la Iglesia y a toda la humanidad. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal suscríbete a nuestro canal,, y si pierde su dinero en tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.